La Universidad del Bosque, ubicada al norte de la capital colombiana, fue el lugar en el que el pasado 4 de octubre se desarrolló el tercer simposio, la óptica como estrategia de negocios, con el objetivo de presentar a los estudiantes diferentes enfoques en el área de marketing y negocios. El objetivo es reforzar, porque si bien en el plan de estudio de nosotros en primer semestre tenemos asignatura de administración y de sexto semestre hasta noveno hay dos asignaturas por semestre del tema de administración empresarial y lo que estamos buscando es que autoridades que hemos traído de Argentina, de México, les muestren a los estudiantes que ese valor que genera el tener herramientas de servicio al cliente, de vitrinismo, de mercadeo, de coaching, etc. son fundamentales como una pata de un trípode para ser exitosos profesionalmente. Durante la charla yo estuve hablando sobre qué trabaja el marketing y tiene que ver con que desde lo semántico, muy popularmente, uno cree que el marketing trabaja sobre las necesidades de la gente, que puede crear necesidades y en verdad no es así. Las necesidades son algo inherente a la creación del ser humano y son muy pocas. Lo que en realidad puede sí de alguna manera influenciar o potenciar dentro de un ámbito social, el marketing son los deseos. El evento inició con las palabras del doctor José María Plata, director del programa de Optometría, a quien le siguieron conferencistas nacionales e internacionales como Fanny Rivera Pinzón, Rubén Giraldo, José Ignacio Orrego, Orlando Valenzuela y Daniel Rousseau, invitado especial al evento. Todos ellos trataron temas de oportunidades y crecimientos en el sector de marketing y ventas enfocados al área de la salud visual. La industria apoyó este encuentro con las compañías Inopto, Laboratorios Opta, Leonard 2000, Ofros, Ofarm, OptiCare, Opticentro Internacional, Optofarma, Optox Software, ServiOptica y Sofía. El lema principal de nuestro evento es visión más valor menos fronteras igual numeral tú. De hecho así se llama nuestra página en Facebook y también nuestro Twitter tiene esta referencia. Esta es como una fórmula, la fórmula para llegar a una organización o una empresa que consideramos a cada profesional como una empresa. La jornada cerró de manera especial con OptiFashion, una pasarela en la cual al ritmo de la música se presentaron las últimas tendencias en Antiojería. Asimismo se entregaron por primera vez los premios Creer para reconocer el apoyo a la educación. Líder profesional, el doctor José María Plata, Mejor Pyme, Ofarm, Aportes al Sector, Ofros, Servicio al Cliente, Opta, Responsabilidad Social y Empresarial, Fundación Volver de ServiOptica y Mejor Investigación Docente, la optómetra Paola Ramírez. ¡Suscríbete al canal!